Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la morocha Dicen que Pinotito pero es un rojo a mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, te nunca he tenido quejas, cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas, que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratico que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratico que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca, pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca, pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí, me toca el pido Pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pido Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pido Pip, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pido Pip, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pido Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa De sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca sin el beso de tu boca Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa De sufrir Venga, sonora y la mitad Moriré de amor sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa Ni sufrir Blanca, linda, linda y dinamita Blanca, linda y dinamita Amigos, vamos Que son de la alegría Venga la alegría De esta noche hermosa Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van tratando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Ay, no hay que llorar Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van tratando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contaminan Para... Llegó la vida mía Llego la vida mía Llego la vida mía Lala-lala-lala-lala-lala-lala-larla-la-la Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana He ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto La oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Todo es tan relativo, no es que recuerde, sino que me olvido Eso es el perdón, recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda Eso es todo ¡Ay! ¡Hola, dinamita! ¡Dinamita! Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda ¡Azúca! ¡Gracias! Sonora, dinamita, sí señor ¡Gracias! ¡Gracias! Que Dios me los bendiga Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo si va en la calle Me trae guayaba Me trae manzana Cuando regresa Que me estropeado Viene cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No me trae nada A medianoche viene borracho Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina 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 Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita, ¡sí señor, chiquillo! Aunque la gente comente, me dijo la señorita, si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica, sarna con gusto no pica, si pica no mortifica, fue la frase que me dijo, ¡lástima la señorita! Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta, también me lleva, si toma el trago que me mareaba, cuando regresa, echa a dormir enseguida, pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta, nunca me lleva esa luna en el que estamos pasando, como ese chacho apenas llega, es levantando la cortina, ¡ay! es levantando la cortina, es levantando la cortina, es levantando la cortina, ¡ay! es levantando la cortina, chiquitito, ¡échale! Y agarrando viajes, con la sonora dinamita, y la morocha, ¡wee-pa! Dicen que es pinotito, pero es un rojo, a mi carrito, es un último modelo, él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero, ese carrito en mi vida, te nunca he tenido quejas, cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera, cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. El viejo del sombrerón, ese viejo si es de buena, el viejo del sombrerón, para conseguir mujeres, el viejo del sombrerón, será que tiene secreto, el viejo del sombrerón, ese viejo si la mueve. Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien alón, para hacerle la competencia, al viejo del sombrerón, señorita de mi alma, tengo una preocupación, porque está tan entregada, al viejo del sombrerón. Lo que pasa es que una gota de agua, sobre una piedra, hace un orificio, ese viejo tiene su carrito, y cada vez que pasa, se sonríe conmigo, va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta, me lanza un piropo y me toca el pito. Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta, me lanza un piropo y me toca el pito. Pip, 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 es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito. Pip, 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 es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito. Pip, 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 siempre vivo pendiente. Pip, pip, cuando el viejo me toca. Pip, pip, siempre vivo pendiente. Pipi, pipi, cuando el viejo me toca pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi, me toca el pido Pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pipi, pipi, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, siempre vivo pendiente Cip, pip, cuando el viejo me toca Cip, pip, pip, siempre vivo pendiente Cip, pip, cuando el viejo me toca Cip, pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí ¡Ay, vida mía! ¡Laya, limbo y dinamita! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llego con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí ¡Dinamita! ¡Venga! ¡Folora dinamita! Moriré de amor sin que nadie sepa Ni sufrir ¡Dinamita! 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 Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Llegué de amor sin que nadie sepa Blanjalino y tiramita ¡Blanjalino y tiramita! ¡Blanjalino y tiramita! ¡Blanjalino y tiramita! Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más leño vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que al mal tiempo buena cara Y todo pasa Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más leño vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Que la vida es un carnaval Y es más leño vivir cantando Y es más leño vivir cantando Que la vida es un carnaval La vida es un carnaval Y es más leño vivir cantando Que la vida es un carnaval Lo que es bueno hoy Quizás no lo sea mañana He ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto La oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Todo es tan relativo, no es que recuerde sino que no olvido Eso es el perdón, recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda ¡Eso es todo! ¡Hola Dinamita! ¡Dinamita! Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda ¡Azúcar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sonora Dinamita! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Que Dios me los bendiga Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa, que me estropea, yo le he cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho, como es el chacho Apenas llega, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita, ¡sí señor! ¡Chiquillo! ¡Chiquillo! Fue la frase que me dijo, lástima la señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta, también me lleva Si toma el trago, tiene mareado, cuando regresa, echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta, nunca me lleva Esa luna de miel que estamos pasando, como ese chacho apenas llega Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito ¡Echale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!